¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo el día de hoy. Hoy les traigo un caso que vi por internet, como siempre ustedes ya lo saben, y está raro. Bueno, este caso creo que se dio el año pasado, así que es posible que encuentran algún otro video sobre este caso, pero bueno, es la primera vez que yo voy a hablar de esto en mi canal, así que bueno, yo les recomiendo que se traigan algo de comer, algo de tomar, porque hace muchísimo calor, por lo menos en lo que es México. Y si me siguen en Instagram, sabrán que yo tenía aquí algo de comer, pero... Les ha pasado como que de repente dejan algo así, tal cual, de que aquí, aquí lo voy a poner, golpean y ya no está, entonces lo buscan y lo buscan y lo buscan por todos lados, y cuando lo dejan de buscar aparece en un lugar que evidentemente lo tuviste que haber visto si estaba enfrente de ti, pero no estaba. Bueno, pues así me acabo de pasar con mi chocorrol, me dejaron sin mi chocorrol porque no sé dónde está, ya lo busqué y no lo encuentro, así que seguramente fueron o choc, ya no cerré, o los duendes, así que por el bien del ecosistema que existe en este cuarto, incluyéndome, espero que parezca mi chocorrol. Pero bueno, entonces, antes de comenzar, no olviden suscribirse porque si no también les van a ir a robar sus chocorrol a sus casas, así que por favor suscríbanse a este canal, ya casi somos el millón, así que para hacer la fiesta del millón, ¿ok? Y también tengo aquí mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, nada más, no tengo cuentas secundarias en ningún lado, estas cuatro cuentas que están apareciendo aquí son las únicas que tengo y pues mi canal de YouTube, y eso es todo, ¿ok? No tengo cuentas secundarias, ni demás, nada, nada, nada de que llame mi cuenta, no. Son las únicas que tengo. Y bueno, estoy subiendo como casos pequeñitos o historias actuadas a TikTok, por si no me siguen por allá y quieren ver un poco más de contenido, pues por ahí se los voy a dejar. Y bueno, que después sí comenzamos ya con este videíto. Adelante María José del futuro y editora, vamos ya. Ok, miren, este caso como les dije se dio el año pasado, sinceramente yo el año pasado toqué tantos casos en TikTok, fue cuando estaba como los casos de TikTok uno tras otro, tras otro, sí, había un montón por los cuales creo que este se me traspapeló un poquitín, pero igualmente está, está padre. Ok, entonces, antes de comenzar les recuerdo que si ustedes han visto algún perfil raro o si tienen alguna sugerencia de un tema que quieren que yo hable, alguna cuenta rara que ven en TikTok, Instagram, Facebook, donde sea, me la pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción, ahí me ponen sugerencia de tema o cuenta extraña y yo me voy a fijar, ¿ok? Ok, bueno, muy bien, yo preguntándome y contestándome sola, esperando que ustedes me estén diciendo ok también. Esta cuenta se llama The Daily Grace, de una chava llamada Grace Pettigrew, así como el de Harry Potter, no creo que lo esté pronunciando muy bien, pero bueno, ¿cómo les dije? Este, este, esta cuenta empezó como a finales del 2020, videos bien random, literal, son 15 videítos y la chava desapareció. O sea, ya, busca en todas sus redes, las que tiene como que ligadas a esto y en todas está como desaparecida, yo no sé por qué, pero bueno, vamos a empezar. Este caso es en inglés, entonces, algunos videos, como tienen copyright, es decir, canciones de fondo, que no puedo poner aquí, pues les puedo poner otro tipo de musiquita y donde esté hablando, pues más bien, yo se los voy a ir explicando, ¿verdad? Básicamente, ella subía videos normales como este que están viendo aquí, o sea, yo creo que todo mundo tiene un video en TikTok así, o sea, probando los efectos y X, muy bien. Este video lo subió exactamente, les digo, en septiembre del 2020, ¿ok? El siguiente video que sube ya empieza como que todo el rollo, o sea, desconozco si antes de estos videos ella tenía más videos o si hacía otro tipo de videos, no lo creo, pero bueno, entonces, aquí básicamente lo que dice es que su nuevo roomie, que es muy divertido por el día, pero que por la noche se pone un poco raro y ahí pueden ver que en el espacio de la puerta se ve como que la está viendo así directamente y pues pregunta, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hasta ahí queda. Entonces, acá en el siguiente video, lo que están viendo en texto dice, llegué a casa tarde y mi roomie tenía todas las luces apagadas y luego esto pasó. Entonces, vamos a escuchar. Ethel, ¿estás bien? ¿Por qué están las luces? Me está preguntando así de que, oye, ¿por qué tienes todas las luces apagadas? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cuándo? Pues, sale de ahí, donde está como escondida en las sombras. Díganme en los comentarios si ustedes alguna vez han vivido con roomies. ¿Qué es roomies cuando ustedes rentan una casa y para compartir los gastos? Pues, cada quien vive como en un cuarto diferente. Por lo menos en donde yo vivo se acostumbra a ser roomies de personas con las que ya conozcas, con amigos tuyos, con conocidos tuyos. Pero suele pasar en otros lados, pues, que nada más compartes gastos con gente que no conoces. Y es cuando pasan este tipo de situaciones que, pues, no los conoces y, pues, tienen costumbres bien raros, bien diferentes a las tuyas. Entonces, quiero que vean este video. Aquí dice ella, ya estoy harta de esta chica. Y vean lo que se ve al fondo. Vamos. Básicamente está levitando. Sí, levitando. Ok, entonces, aquí ya lo podemos ver con su cara. Trae como una máscara. Les quise poner el video antes, pero aquí dice nada más de que escucha ruidos en lo que es el sótano. Pues abre para ver si la ve y es cuando sube ella corriendo con su máscara. Y luego dice, yo vivo con el demonio. Este video sí me sacó de onda. Ay, no, es que imagínense. O sea, en esa situación, ¿no? De que están compartiendo casa con alguien nuevo que no conocen y demás. Y les pasan este tipo de cosas. Es como, o sea, sí, la quiero correr, pero ¿cómo? ¿Cuándo me va a hacer algo? Vean lo que está haciendo. Se pone loca de noche, pero de día está normal. O sea, entonces, aquí viene, empieza lo más creepy. Si creen que esto no es tan creepy, pues sí es creepy. Dice, me grabé a mí misma durmiendo y se da cuenta de que ella la está viendo. Recuerden que de noche es cuando se pone toda rara. Y entonces se ve ahí que la está, pues, viendo mientras duerme. Qué agradable persona. Aquí el título de este video dice, she got me. O ella me agarró, me atrapó, lo que sea. Tiene como lo que es una parte de la Biblia y se ve que le corre, ¿no? O sea, que corre hacia ella. Entonces, el siguiente video que vemos, ya ven que decía como she got me, ella me atrapó, ella me tiene, lo que sea. Este video lo que dice es, tú serás el siguiente. Y el título del video dice, sí, yo son, nos vemos pronto. Y pues se ve que alguien viene como arrodillado. Bueno, no arrodillado, más bien en cunclillas acercándose, como casi gateando, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos están diciendo es que si tú estás viendo, pues, que vamos a hacer los siguientes. Tiene un par de videos así como creepy. Como que aparece de repente gente o así. Ya no se ve Grace por ningún lado, no se escucha a Grace ni nada. Más bien son como, pues, música de fondo y con estas imágenes raras, pero no se ve Grace para nada. Grace es la duela de la cuenta, la que se ve al principio. Ay, aquí dice, este, rezar si estás viendo. Es decir, que pónganse a rezar si están viendo esto. Aquí otra vez aparece Grace. Porque aquí dice de que está actuando rara de nuevo. Lo que quiere decir que el último video fue en noviembre del 2020 y este es como en enero del 2021. Dice, ella está actuando rara de nuevo. Por lo cual quiero entender que si la atrapó, pasó un rato, o sea, a lo mejor la atacó, pero pasó un rato y luego se portó normal. Y aquí estamos viendo cómo prenden y apagan las luces. Y ve algo por dentro. Les voy a tener que quitar el audio porque otra vez tiene audio con copyright, pero vamos a ver. Es la parte 2. Este también dice, reza después de ver. Sigue la roomie rara atacándola. Ya vemos como que se está portando raro de nuevo, ¿verdad? Recuerden que estos videos fueron el... Uno fue el 10 de enero y otro fue el 19 de enero, a pesar de que es parte 1 y 2, que quiero suponer que se grabaron al mismo tiempo. Lo siguiente que vemos es el 30 de enero del 2021. Es decir, pues, 20 días del primer video, 10 días después del segundo. Y aquí dice, un mensaje de Ethyl, que Ethyl es el nombre de la... De la roomie, de la roomie rara. Entonces, se supone que este video lo está grabando Ethyl, ¿ok? Porque aquí dice, yo enterré a Grace. Se ve algo de tierra. O sea, la enterré en donde. ¿Habrán borrado videos? No tengo idea. Aquí estaba bajando al sótano. Y ahí está una persona, ¿ok? Porque dice, y ahora es bienvenida del infierno. Entonces, lo que yo quiero entender es que la enterraron viva y luego la desenterraron y luego ella como que ahora es del infierno. O sea, como que ella se volvió rara, mala también. Bueno, entonces, esto fue el 30 de enero del 2021. El 15 de febrero del 2021, es decir, 15 días después, Grace aparece como si nada hubiera pasado. O sea, 15 días después Grace aparece como si nada hubiera pasado. Pero está, o sea, está rara porque dice que compra una muñeca de la Deep Web o de la Dark Web. Y pues está tratando como de contactar con el espíritu que tiene la muñeca, ¿verdad? Ella, les digo, se ve como que normal, pero este tipo de cosas pues no las hacía sobre todo porque pues le daban miedo. Aparte de que la roomie pues está toda rara, ¿verdad? O sea, actúa toda rara. Y ella se ve como fascinada al final cuando pasa esto. Vamos a ver. Como les digo, ella se ve así como... ¡Oh, qué padre ya! Y cuando pues no. Ahora, aquí dice que es la parte 3 de Dark Web Dolls. O sea, que falta la parte 2. Entonces me imagino que sí borraron uno que otro video. Por lo cual, si ustedes se meten a su perfil, así como se los estoy describiendo aquí, así es como lo van a encontrar. Aquí ella se mete como... Siempre en Estados Unidos tienen este tipo de casitas como por fuera para guardar la tilichera que decimos aquí en México. Y nos está enseñando un par de cosas cuando se ve que la encierra Ethel, su roomie, y ahí la deja. Ella está como que dice, no, 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 no. Pero se supone que ahora Grace es mala. O sea, también es del infierno. Entonces no tengo idea ahí qué está pasando. Este video lo subieron un mes después del último. Y es lo último que se sabe de Grace. Yo me metí a su TikTok. A su TikTok, no. A su Instagram. La última foto que subió fue en octubre de 2021. O sea, hace unos cuantos meses. Y ya. Es todo. O sea, no tiene mucho. Según yo, tiene una tienda. Por lo cual vende como algo de ropa y cosas así. Pero pues fuera de ahí no tiene alguna otra red social. Me parece que tiene un canal de YouTube que no tiene nada que ver. Entonces, bueno. Tal vez pudo ser pues su contenido. Llamó la atención un poco. Les digo un poco. Este caso les digo no fue como tan tan viral. A lo mejor como otros. Porque ella solo tiene 45 mil seguidores. A comparación del millón, dos millones, tres millones. Que juntan algunas otras cuentas que sus casos se hacen virales. Entonces, siento que más bien ella se cansó de hacer este tipo de contenido. Y ahí como que largó la cuenta. En su descripción dice juego en la dark web. Y pues a discreción de la persona que esté viendo. Eso es todo. Eso es todo lo que sabemos. ¿Qué pasó? No sé. Si regresó del infierno. Se volvió rara. Pues yo creo que después de vivir con una rumia así cualquiera se volvería raro. Pero pues no sé ustedes qué piensen. Así que bueno fantasmitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero ya hayan regresado de vacaciones. Por lo menos de la Semana Santa. A lo mejor muchos que ustedes trabajan por si no tuvieron vacaciones. Pero los que están estudiando y son de México. Creo que todas siguen de vacaciones. Pero bueno. Les mando muchos besos. Espero les haya gustado. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Recuerden que ya estamos con los cuatro videos a la semana. Les mando muchos besos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.